Allá cae como si yo, ah mira aquella casa negra allá arriba, mira Es la carretera que sube, mira la carretera que sube, vamos a ver si la puedo hacer, si mira esa ¿Tú estás preguntando si ya salimos? No, no hemos salido, estamos saliendo Desde aquí arriba se ve ya las nubes que estaban tapando, aunque todavía Ya se ve, como tenis, si Mira, tira en el terno, llevo el terno Vamos Mira esto aquí, mira Dice que Daddy Yankee tiene una propiedad aquí Mi amor Viste lo cogí Mi amor ¿Y tú? ¿Quieres la yeguita de esta? Que te entre Que te van potrar ahí contra la seca Contra la seca Bueno, nos vamos entonces Hermoso, nos vamos Ya lo oyeron cantar, que era lo que yo quería, que lo cogieran cantando Tito 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 Y 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 Gracias por ver el video.